Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que ir a hacer unos acuerdos con las autoridades federales y las municipales para sacar adelante este tema y tratar de que este repunte del día de ayer no se vuelva a repetir. Sí creo que se pueden evitar que vamos a trabajar para ello, que precisamente a eso obedece la reunión de ahorita, la reunión de emergencia que nos ordena el gobernador a todas las áreas y que es para diseñar estrategias y operativos que reduzcan el mínimo la posibilidad de que esto se vuelva a repetir.